Buenas tardes Laura, pues lo que ellos reclaman puntualmente es una solución integral a este derrumbe que se presentó el 28 de diciembre del año pasado. Según ellos, hasta ahora ni la alcaldía de Copacabana ni el DEVIMED les han dado una solución completa ni íntegra. Estamos en este momento con Jairo Posada, él es habitante de este sector. Jairo, bienvenido a Noticias Telemellín. ¿Qué están reclamando ustedes hoy como habitantes de este sector? Niña, muchas gracias. Mira, nosotros lo que estamos reclamando es que DEVIMED en verdad se comprometa con nosotros la comunidad de aquí, de la vereda Laguada Parte Alta, esto es jurisdicción del municipio de Copacabana. Como todos los medios y todos sabemos de que el 28 de diciembre del año pasado se vino un derrumbe aquí en esa parte de encima y hasta el momento lo que hizo DEVIMED fue dejar esto así. Sí, abrieron paso, abrieron paso por la vía, un carril subiendo y otro bajando y nos dejaron en ese momento esto así. Para el día martes ellos dicen que van a iniciar una construcción, van a iniciar la construcción de la doble calzada, pero no como tal como se ve aquí, sino que van a desampliar la carretera hacia el lado izquierdo. Y el derrumbe como está a este lado derecho, así mismo lo van a dejar. Es decir, la tierra y el material que van a sacar de este lado izquierdo, donde van a hacer su nueva calzada, también la van a poner en este lado y acá del lado izquierdo. Nosotros eso no lo queremos, nosotros queremos que nos hagan una carretera o una autopista tal cual como estaba anteriormente. Don Jairo, ¿cuántas familias se verían afectadas y qué es lo que le preocupa que se vea otra vez ese terreno sobre la vía? Niña, perdón, mire, en ese momento estamos afectadas a toda la comunidad de la vereda Laguada parte alta y Peñolcito parte baja también y parte alta. ¿Por qué? Porque si tú ves en la parte de encima hay fincas y hay casas, en esa parte de encima hay más o menos 100, 120 habitantes que si se viene, si se sigue viniendo este derrumbe, los de arriba también va a ser perjudicado. Lo mismo los de este mismo lado de acá, si se sigue viniendo o si amplían la vía hacia el lado izquierdo, también se va a seguir viniendo ese derrumbe hacia el otro lado. Entonces, todos estamos perjudicados en este momento, la alcaldía de Copacabana no nos ha solucionado a nosotros nada, la alcaldía de Copacabana lo que dicen los que no deben de solucionar a nosotros es de BIMED, de BIMED nos dice que la alcaldía de Copacabana, entonces nosotros no sabemos a quién tírale la piedra honestamente. Don Jairo, muchísimas gracias. Pues hace algunos momentos estos pobladores decidieron obstaculizar por un momento la vía para llamar la atención entonces de las autoridades, que les den una pronta solución, que no les construyan una vía alterna, sino que les construyan un puente y que reabran de nuevo esa vía que ustedes observan. Por el momento ellos esperan seguir aquí plantados hasta que entonces la alcaldía de Copacabana o representantes del BIMED se hagan presentes y les den una solución pronta. Por el momento esa es toda la información desde el kilómetro 14 más 350. Soy Melissa Lozano para Noticias Telemedellín, 20 años. Gracias.